Muchas gracias a la comisión que organizó la fiesta, la comisión de festejos y homenajes, que hace ya varias semanas, diría algunos meses, están planificando esto. 96 años para Claromecó es algo que marca un hito más. Todos los años, desde aquí, desde este aniversario, desde estos festejos, vamos diciendo qué es lo que se va haciendo, cómo se va haciendo. Y creo que, como todas las localidades, quiero hacer un paréntesis y mandar un saludo a la gente de Olesa que en este mismo momento tienen un acto por su 103 aniversario. Bueno, les decía que, como decía el director del Ente Descentralizado, Carlos Ávila, de que hay que mirar el futuro. Claro que hay que mirar el futuro. También hay que mirar el pasado. También hay que mirar el presente. Ayer me tocó estar en el segundo aniversario en una cabalgata del Museo de Mayol, pueblito muy entrañable de Tres Arroyos, de nuestro distrito, que la está peleando los pocos habitantes que allí están fuertemente para poder mejorar su calidad de vida y a la cual nosotros del municipio tratamos de colaborar todo lo posible, porque además es nuestra obligación. Pero después están estas localidades, las costeras principalmente, que tienen otra visión, otra mirada, que es el turismo, el comercio. Y todo eso se hace mirando hacia adelante. Para todas estas playas, estos 75, 77 kilómetros de playas que hoy tiene el distrito de Tres Arroyos, estamos haciendo una planificación para poder ordenar toda nuestra costa. Y digo cuando digo ordenar, hablo del medio ambiente, hablo de las reglamentaciones que hay que tener para estar frente al mar, para estar junto a los médanos, para poder vivir y convivir con esa naturaleza y no estropearla. Un proyecto muy ambicioso que estamos elaborando, que ya hemos presentado, porque esto tiene que ser aprobado en la provincia y ha sido muy bien visto. Más, nos hemos enorgullecido cuando nos han dicho que somos de los pocos municipios que hemos planteado y hemos presentado un proyecto a mediano y largo plazo para el cuidado y el desarrollo de nuestra costa. Eso nos enorgullece. Y eso hace a lo que recién decía Carlos Ávila, debemos mirar el futuro, pero también le decía yo, hay que mirar esos pueblitos, esa tradición con la cabalgata, el museo, que es el origen de nuestro distrito, es el origen de todos nuestros pueblos. Hace unos meses atrás, aquella fiesta en Copetonas, del mat y la empanada, algo que realmente, realmente, y la torta frita, que realmente nos llena de orgullo porque ha crecido en dos o tres años terriblemente. Ahora saben que lo importante de todo esto es ese futuro que la única forma de verlo y avanzar para él y llegar a tener éxito es con la unión de cada uno de los claromequenses en este caso y de todos los tresarrollenses en general. El esfuerzo que hacen las entidades, que es muchísimo. Cada vez que vengo aquí a Clormecot, que me reúno con alguna entidad o con varias a la vez, planteamos y vemos los problemas que tenemos en el día mirando hacia el futuro. El esfuerzo que hacen realmente las entidades es digno de destacar. Y el esfuerzo que el municipio hace y debe hacer y debe incrementar, y estoy comprometido en que eso sea así, es también sumamente importante. Porque estos distritos, con estas cualidades, la cual tenemos campo, industria, turismo, comercio, estamos, como decía por ahí algún otro dirigente, condenados al éxito. Pero ese éxito es la única forma de conseguirlo, es estando unidos, muy fuertemente unidos, cada uno de los claromequenses, con cada una de las entidades y junto al resto del distrito de Tres Arroyos. Muchas gracias a todos los que han hecho posible esto y muchas gracias por ver de esta forma el futuro de Claromecoy, nuestro distrito. Gracias a todos.